Gabriela Trenchi, ex paciente de Lotoqui. Bienvenida, Gabriela. Lamentablemente, en este contexto tan doloroso y tan molesto, ¿cómo estás con toda esta situación, Gabriela? Y mira, me enteré anoche y la verdad que no pude dormir porque por Silvina, nada, le pedí a todos que hagan oración. Sí. Creo que, bueno, es una leona y que va a salir. Sí. Pero, bueno, es difícil. Difícil. Y además, ¿cómo estás vos de salud? Y yo estoy, tengo un problema en el riñón, pero a través que Silvina, yo despido cada 24 horas por orina y calcio casi 700. Entonces, eso hace descalcificación en los huesos, osteoporosis. Entonces, por eso tengo esto. Yo hace dos días que no voy a trabajar. Estaba con bastante dolores en las piernas. Ahora me voy a hacer a volver a repetir el PET que me va a repetir el médico. A ver si me está migrando los tobillos o algo que me duelen tanto las piernas. Y todo lo que te pasa físicamente tiene que ver directamente con las prácticas que te practicó lo toqui. Es del material que no se puede sacar. De hecho, yo quería sacarme algunos granulomas. Sí. Tengo en la parte de arriba porque me dan alergia. Ajá. Y hablé con varios especialistas y me dijeron que no es conveniente porque se puede, como migra, el material, se puede correr y podés tener peligro de vida. Entonces, no lo voy a hacer. Menos lo de la pantorrilla que tengo unas pelotas así. Eso ni hablar. Gabriela, vos no podrías donar sangre para Silvina Luna, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que donar, iba a hablar si podía donar. Sí. ¿La conoces a Silvina? ¿Han compartido tiempo? Sí, compartimos algunas cosas. La otra vez fui al noticiero y hablé que ella también hizo una nota. Me hizo llorar, me emocionó mucho. Ella ahora, viste, que está sedada, está con respirador artificial. Digamos, ¿pero qué le dirías si ella pudiera escucharte? Que es una leona y que va a salir adelante. Que yo pude salir y tiene que salir. Ojalá que sí, Gabriela. Claro que sí. Gabriela, ¿y la conoces a Romina Sicoli, a la viuda de Silvina Zarate? La querés saludar, está en comunicación ahora. Hola, Ro, ¿cómo estás? Hola, Gabita, ¿cómo estás? Acá, luchándola y esperando que se unenaste bien. Sí. ¿Y ustedes están en comunicación permanentemente? ¿Hacen frente común, digamos? Sí, sí, sí. Sí, somos amigas, o sea, más allá de esto, somos amigas. Claro, claro. Ahora, Gabriela. Unidas en la adversidad. Sí. ¿Y qué le decías vos al marido de Romina, a Cristian, cuando Cristian decía, no me importan los casos, no me importan nada, me voy a operar con Lotoki? Yo, de hecho, hace bastante que no lo veía él. De joven era más amiga de mi hermano de los veintipico, o sea, de grande ya no. Pero bueno, por eso me impactó cuando me enteré de la noticia por el apodo que él tenía y ahí quedé como en shock porque después, bueno, me comunicó con Romina todo y me entero lo que pasó y es una carnicería, lamentablemente. Exactamente. Gracias que le cambiaron la carátula. Gabriela, cuando estuvo la mujer de Aníbal en este programa, hizo referencia a tu caso y dijo que vos te habías operado con Lotoki en varias oportunidades y que habías quedado muy conforme en un principio, haciendo mención a una operación que habías tenido en el año 2012-2013. Sí, o sea, él me hizo lo de la prótesis que me la puso atrás del músculo, fue solo eso. ¿Qué pasó después donde vos sentiste que estabas quizás entregándote a una persona que no era tan profesional como él se vendía? No, yo creí que era cirujano plástico y después fui por hilos tensores, no le pedí que me ponga ningún material. ¿Vos firmaste? Sí, está en la historia clínica que dice hilos tensores. De hecho está tachada con Liquipaper porque él dijo un horario que me dio de salida y me la dio a las dos horas y es como que arregló el horario, como arregló la historia clínica de Cristian Zárate. ¿Vos decís que modifica sobre la marcha los documentos? Y donde puede los hace desaparecer. En la mía alcanzaron a allanarla. Lizardo logró allanar, hacer que hagan todo enseguida, la clínica no estaba habilitada, no había anestesista y está retocada. Pero fue el caso de hacer desaparecer los expedientes de la historia clínica. Está imputado por impulsedad ideológica que es truchar la historia clínica del paciente, lógicamente previendo que se le viene la noche, ¿no? Por suerte la fiscalía ha trabajado bien y tiene una imputación severa, ¿no? Pero él se cree, Gabriela, ¿vos sentís que él se cree impune? Porque es una persona que a pesar de todas las denuncias que tenía, siempre siguió tratando a sus pacientes en clínicas, por ejemplo, que no estaban habilitadas. Entonces, evidentemente, él se cree impune. Mira, yo en todas las clínicas que lo opera, que alquila, generalmente algunas no están habilitadas, otras sí. En una que hicieron una inspección en San Andrés, sí estaba habilitada. Le paga, como cobra en dólares, y los dueños de las clínicas agarran la plata. Sí, me dicen que habría operado hace un mes y medio. La verdad que uno no entiende, digo, siendo tan público, teniendo una condena, ¿cómo la gente se anima? ¿Qué le decís, Gabriela? No, y ahora hace dos, tres semanas yo tengo una persona conocida, que la novia tiene una amiga, y le operó la cara, que le cobró bastante, en una clínica en Olivos, que no sé cuál es. ¿Y le operó la cara? ¿Qué le hizo? No sé qué le hizo, pero sé que él decía, porque hizo un video, que no iba a operar más. Sí. Y a la semana me entero que se operó. Que no tenía trabajo. ¿Qué le ven a Lotoki, Gabriela? No, pero además, su mujer, perdón, Gabriela, pero su mujer estuvo acá hace poco tiempo, hablando de lo deprimido que estaba Lotoki. Mentira. Y, no, no, pero digo, si un cirujano plástico o un profesional o cualquier persona está bajo una depresión, digamos, no puede desenvolver naturalmente y normalmente sus actividades. Digamos, es raro que se iba operando. Y Gabriela no le cree ni un poco, ¿no? ¿Por qué no crees que esté deprimido? No, porque sé lo que está haciendo. Hace un video y a las dos semanas está operando. Lo que pasa es que él le dice a la gente, él opera en un círculo muy cerrado, de las que se operan ya con él y que se siguen retocando con él. Entonces, es como que filtra y solo deja que vaya esa gente y con los familiares de esa gente y nadie más, para que no se filtre. Pero él sigue operando y cobrando bastante y evadiendo que la evasión fiscal queda de lado. Se ve que... Es que si uno analiza las redes sociales, el último posteo es de ocho semanas, dos meses atrás. Un posteo público que cualquier persona puede ver, si se mete en el Instagram de Lotoki, donde se ven diferentes tratamientos, diferentes cirugías. ¿Qué le ven a Aníbal Lotoki para poder, entre comillas, ser parte de sus pacientes? Y para mí la agarra a la gente vulnerable. Hoy la gente no está viviendo bien. Ajá. Y quizás te endulza los oídos, pero lo peor es que te hace, aparte, cosas que no le pedís. Bueno, claro, ese es el punto. Eso es lo grave. Eso es deligante. Eso es deligante. Varias de las víctimas detallan eso, ¿no? Pamela también lo dijo. Pero yo cambiaría el foco. No qué le ven los demás, sino qué tiene él en la cabeza para seguir ofreciéndole a gente y terminar convirtiéndolas en víctimas. Ese es el Instagram. Y es perverso. Perverso decís que es. Para mí es perverso, como un cirujano que él nombra que está en Brasil. Yo estoy en un grupo de mala praxis de Brasil, que hay varios cirujanos presos ya, gracias a Dios. Y él lo tiene como un, si fuera un ídolo, al que nombra siempre. Sí. Y bueno, es igual o peor que él. Sí. O sea, su referente también tiene, digamos, causas por mala praxis. Sí. Bueno, eso ya habla un poco de eso. Y hay varios cirujanos presos en Brasil. Enseguida, enseguida continuamos, enseguida continuamos. Perdón, compañeros, compañeras. Hay un posteo que hizo Aníbal Lotoqui. Es el que mencionabas vos hace dos meses. Este es un posteo que es para el hombre. A ver, vamos a buscar la estética masculina, porque justo la tenemos a Romina, que es viuda de una persona que entró a la clínica Lotoqui, quizás buscando el abdomen perfecto. Pero esta es una situación que seguramente cuando la ve a Romina se le va a venir a la mente, ¿no? Sí. Justamente dice, algunos quieren más, otros menos. Recalcamos siempre la importancia de la evaluación de manera particular con el DOC. Si no le das importancia a esto, es porque no le das importancia al procedimiento indicado para ti. La consulta es el lugar donde podrás informarte de todo lo que deseas. Bueno, todo tipo de recomendaciones que hace el doctor Lotoqui en un posteo. ¿Cómo te cae, Romina, justamente que tu marido, Cristian Sara, te perdió la vida buscando este modelo de perfección que vendía Lotoqui? Como el orto. Está bien, clarísimo, Romina. Amamos tu sinceridad, amamos. ¿Qué querés que te diga? La verdad me parece una estafa. Es que es una estafa, Karina, es una estafa. Yo no tengo otra palabra, tengo que ser lo más honesta posible. Yo lloro en privado. Gabriela lo sabe. Entré en depresión, ataques de pánico. Yo sí te puedo decir que estoy triste. Él no tiene ni idea, o sea, todo esto es una pantomima que está haciendo, que se hace el triste, el afligido, que se preocupa por sus hijos. Y se preocupa por la gente, pero a mí los hijos de él, a mí la vida, la familia de él, no me interesa. Ni los hijos de él, ni la mujer, ni el perro, no me interesa. Claro, claro. ¿Por qué yo tengo que tener empatía con él cuando él hace lo que, me hizo a mí lo que, a mí no, le hizo a Cristian lo que le hizo que, lo hizo padecer horas y horas y horas como si fuera un perro. Cuando Gabriela no se puede parar, cuando hay una chica que la están por intubar. ¿Por qué hay que tener empatía cuando un tipo no tiene empatía? Y no solo eso, sino que dice que todo el mundo se quiere colgar de él, que todos quieren fama, plata, la trata otra despechada, que le arruinó la vida, la salud, la vida. Pero es un cachivache este tipo, por favor, es un delincuente, es un delincuente.